Eres Dios del infinito Tu forma estás toda la existencia Dios, el universo Todo está en ti Eres luz a mi camino Llevas todo mi destino Contigo, contigo, en ti Puedo descansar Puedo en ti confiar A tu lado estar En ti confiaré Eres Dios de toda creación Eres Rey sobre esta nación Eres Dios de toda creación Eres Rey sobre esta nación Eres Dios del infinito Tu forma estás toda la existencia Eres Dios del infinito 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 Eres Rey sobre esta nación Eres Dios de toda creación Eres Rey sobre esta nación Eres Dios del infinito Eres Dios del infinito Eres Dios del infinito Eres Dios del infinito Eres Dios de toda creación Y eres Rey sobre esta nación Eres Dios de toda creación Eres Rey sobre esta nación Eres Dios de toda creación Eres Rey sobre esta nación